Viaja con nosotros, viaja con estilo. Charol Premier. La fecha de los niños, como es lo de un avión, como vemos es el logotipo de nuestro parque infantil. Una fecha especial, una fecha muy esperada, no solamente por el presidente municipal, no solamente por su familia, sino por todos los navojoenses y especialmente por tantos niños. Yo creo que más que el mensaje mío hacia ellos, es el mensaje que me están dando ellos hacia el presidente municipal de que bien vale la pena seguirle apostando a este tipo de proyectos, bien vale la pena seguir creyendo en los sueños de los niños que nos reflejan la necesidad de la ciudadanía y la mejor muestra es tantos navojoenses que se están dando cita, que están aceptando con su presencia esta obra, que están esperanzados y que quieren formar parte de los inicios de los trabajos de lo que va a ser el parque infantil. Nos dice que vamos por el camino correcto, que vamos por buen rumbo, que tenemos que seguir pensando en nuestra niñez y que tenemos que seguir comprometiéndonos con las nuevas generaciones. Música ¡Gracias! 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 Charol Premiers 642 120 1048 Música